Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Camaño la danza vana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Voy a dejar el mundo que siga y ya veré que hago con mi vida. VIVIR SIN TE Qué pena, qué pena.